Con Amor Con Amor Un día estás tú conmigo, otro día estás con otro De brazo en brazos andas sin pensar, provocas, haces que se enamoren Saca vueltera eres tú, traicionera eso eres tú Aventurera del amor, no voy a caer en tu trampa Para el Dr. Roger Luna y Jay Mendieta El Pitalito Huila Música Un día estás tú conmigo, otro día estás con otro De brazo en brazos andas sin pensar, provocas, haces que se enamoren Saca vueltera eres tú, traicionera eso eres tú Aventurera del amor, no voy a caer en tu trampa Para que lo goce, Luis Ángel y Yari Guerrón Saca vueltera eres tú, traicionera eso eres tú Aventurera del amor, no voy a caer en tu trampa D. G.M. Producciones, en Trujillo, Perú Bolivri Producciones, de mi Colombia Aventurera del amor, no voy a caer en tu trampa Aventurera del amor, no voy a caer en tu trampa